Se enamoró de un pobre bardo, de la chica de la sociedad Era su vida la del pobre payaso, que reía con ganas de llorar Tras ella el pobre bardo vivía, cantando en las orquillas donde estaba su amor Y la niña que no sabía nada, que el bardo la adoraba, con otro se casó Dicen que en la noche de luna, apuntieron estrellas, murió al robador Y cuentan los que recorrieron, que esa noche sintieron las penas de su amor La niña cuando subo la historia, la verdadera historia del pobre probador Decían que el gozal no es tu locura, por mi madre la maldita, porque yo también lo amé La lástima pobre que no me dijo, si yo no hubiera sabido, hoy sería tu verdadero Y dicen que en la noche de luna, bajo un cielo de estrellas, murió al robador Y cuentan los que recorrieron, que esa noche sintieron las penas de su amor La niña cuando subo la historia, la verdadera historia del pobre probador La tranquilidad de labelbach como subo la historia, la verdadera historia del pobre probador Ay, si yo también lo amé Que la silencio para el amiguito, si lo que hace amigo, hoy sería Toda la fe ¡Gracias! ¡Gracias! No he podido llegar antes Y esta noche rondo yo No he podido llegar antes Que me he quedado poniendo Pasarela en tu calle Pasarela en tu calle Y esta noche rondo yo A la orilla del río se trae ca-ta-ta Que salieron cabreos con alfa-ta-ta Una encarga de linda con alfa-ta-ta A la orilla del río se trae ca-ta-ta-ta Un lucero se perdía A eso de la medianoche Un lucero se perdía Lleva mi corazón A quien no le merecía A quien no le merecía A eso de la medianoche A la orilla del río se prende el hombre, me salieron cagredos con pantalones, con pantalones niña, con pantalones, a la orilla del río se prende el hombre. Vienen a llorar conmigo, las estrellas y la luna vienen a llorar conmigo, porque acabando esta cobra saben que yo me despido, saben que yo me despido, las estrellas y la luna. A la orilla del río se prende el hombre, me salieron cagredos con pantalones, con pantalones niña, con pantalones, a la orilla del río se prende el hombre. ¡Muchísimas gracias! 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 Y así con el tono cambia, que yo cambie dos extraños. El más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el miento el pajarillo, cambia el celo y su amante. Cambia el rumbo el caminante, aunque el sol le caos el daño. Y así con el tono cambia, que yo cambie dos extraños. Cambia todo cambia, cambia todo cambia. 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 Cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste. Cambia todo cambia. Cambia todo cambia. Cambia todo cambia. Cuando la noche subsiste, cambia todo cambia. 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 ¿Qué puede ver los besos de tu boca como si fueran gotas de montillo? Y al llegar y al llegar y al llegar un calcón junto con el mío Y en mi amada de dulce de mi paga, hacerle amor a sentos en mi reto Y en su tirada todo el arroz, ya sepas lo que siento Estoy enamorado y tu amor me ha pegado Estoy enamorado y tu amor me ha pegado ¿Qué puede ver los besos de tu boca como si fueran gotas? Resulta por tu vida Que sin amor me quede en tu niña Que te recuerdo solo me alimenta Y que despierta el sueño profundo Solo para verte Estoy enamorado Y tu amor me hace grande Estoy enamorado y querido Y querente aclamarte Voy a vender el fuego de tu piel callada Cojaré tus labios de agua apasionada Para que dejamos sueños de la nada Estoy enamorado Y tu amor me hace grande Estoy enamorado y qué bien Y qué bien me hace amarte Estoy enamorado Y tu amor me hace grande Estoy enamorado y qué bien Y qué bien me hace amarte Y qué bien me hace amarte Y yo te daría en tu alegría 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 me daré en tu Bueno, este momento no lo he esperado Gracias. Bueno, pues de alguna manera un reconocimiento, no solo a nosotros, porque realmente nosotros estamos aquí porque vosotros estáis ahí. Nosotros cantamos porque vosotros queréis que cantamos. Así que esto también es nuestro. Gracias. Acompañándoos, tarareando a aquellos que sepáis algunas de ellas, porque seguro que las vais a reconocer. ¡Tiempo de mocedades! Desde que tú te has ido, desde que te has manchado, yo solo soy la sombra de aquel que me has amado. Y en mi cariño pequeño, de sueños y esperanzas, hay un rumor en tierno amor, sin ti no tengo nada. Hay un rumor en tierno amor, sin ti no tengo nada. Desde que tú te has ido, desde que me he quedado, en esta casa nuestra, es que me faltan luz. No sé si es el aire, no sé si es la luz, pero cuando miro amor, sé que me faltan luz. Pero cuando miro amor, sé que me faltan luz. No sé si es la luz, no sé si es la luz, no sé si es la luz, pero cuando miro amor, sé que me faltan luz. La paz de un niño dormiendo. La tarde sobre mi madre, y el tiempo en que estoy queriendo. Encuentro una puesta al agua, y la nieve en una ovela. Y la sombra de tu pelo, cuando inclinas la cabeza. Se me ha pasado, el que ha llegado y el que vendrá. Y la sombra de tu pelo, cuando inclinas la cabeza. Y la sombra de tu pelo, cuando inclinas la cabeza. Sobre mi madre, y el tiempo que estoy queriendo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!